Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie sobre Flutter. En el capítulo de hoy vamos a tratar de ponernos al día un poco con las preguntas que me van dejando en los comentarios. Y una que surge bastante es cómo organizar nuestro código para que quede mucho más prolijo. Yo en general en los videos, como en general estoy maqueteando o no tengo mucho tiempo, suelo mezclar mucho la parte de la lógica con la parte visual, lo cual no es del todo bueno porque, como podemos ver en esta simple pantalla, queda un poco desorganizado y es bastante confuso cuando tenemos que volver a modificarla. Asimismo Flutter sabe hacer optimizaciones, que si nosotros no organizamos bien el código esas optimizaciones no tienen sentido, por lo tanto es bueno saber algunas técnicas básicas. Vamos a empezar haciendo un refactor de la pantalla para ver los gastos de una categoría en particular, ya que tiene todos los elementos mezclados y si vale la pena, por ahí vamos a refactorizar también la página de visualización hoy, dependiendo que tanto tarde en explicar todos los conceptos sobre esta pantalla. Y para que el video no sea solo de refactor, la idea va a ser también agregar un nuevo feature a esta aplicación. Así que lo único que nos queda es poner manos en el código. Una de las primeras cosas que nos conviene hacer siempre es tratar de extraer todos los widgets que sean estáticos, es decir que solamente estemos utilizando para mostrar información en un widget aparte. Esto tiene dos ventajas, lo primero que va a hacer es limpiar un poco, por ejemplo, si yo extraigo este list tile, va a limpiar un poco tanto ruido de indentación y de cosas anidadas. Y por otro lado, al extraer widgets que van a terminar siendo stateless y que están representados por datos fijos, eso hace que Dart puede optimizarlos con widgets de tipo const que se optimizan en tiempo de compilación. Por lo tanto, después ejecutan mucho más rápido en la aplicación final. En general, lo que nos pasa a todos los que empezamos con Dart es que no queremos crear demasiados widgets porque pensamos que al crear demasiados widgets y anidarlos demasiado, estamos teniendo un overhead y es todo lo contrario. De hecho, si vemos la aplicación en el Flutter Inspector, vamos a ver que tenemos unos cuantos widgets, pero si miramos más detenidamente, en general esta lista suele ser engañosa. Por ejemplo, si yo tomo el Scaffold, acá abajo puedo ver qué significa un Scaffold. Vean que el Scaffold tiene un Scope, tiene otra cosa anidada, tiene un Material anidado, tiene un Animated Physical Model anidado, este tiene un Physical Model, este tiene un Notification Listener, que tiene un Animated Default Textile y como ven, el Scaffold anida un montón de cosas acá abajo hasta llegar a mi Save Area, que tiene un Padding, que no está acá, que tiene un Media Query y que recién viene mi columna. Esto me agrega dos ítems más para que vean que no es un problema anidar widgets, así que no tengan miedo de anidar widgets. Una forma fácil de extraer un widget es simplemente seleccionar con el mouse el widget que queremos y utilizar las opciones de Refactor del Android Studio o de Visual Studio Code. Ambos tienen las mismas herramientas, así que no deberían tener ningún problema con ninguno de los dos. En este caso con Android Studio, yo voy a ir a Refactor, Extract Flutter Widget. Le vamos a poner un nombre, esto era de Expense List Tile. Vamos a Refactor y ahí automáticamente me cambia el Child por la creación del Tile y le pasa el Document. Acá abajo me parece entonces el nuevo widget, su constructor, el documento que recibe y el método build que tiene todo lo que tenía antes. Si yo quisiera independizar este Tile de lo que es el Document Snapshot, podría cambiar y pedirle directamente cada uno de los atributos por separado. Lo que sí vamos a hacer es crear una nueva carpeta que se llame UI y vamos a mover este widget a un nuevo archivo. Y vamos a moverlo. Importamos todas las librerías que estamos utilizando y luego importamos el widget en nuestra página de detalles. Vamos a abrir la aplicación para ver que no cumplimos nada. Como se puede ver, acá estamos viendo el gasto del 1 de agosto sin ningún problema. El siguiente problema que estamos teniendo, como pueden ver, es que Firestore está metido en el medio de nuestra interfaz por todos lados. En este caso para hacer una query y para eliminar. Y esto tiene dos desventajas. Por un lado, si yo quiero modificar esta query, tengo que buscarla por un montón de lados. Y por otro, es que si yo el día de mañana, por ejemplo, quiero cambiar a un servicio de Amazon, por decir otro, o de Microsoft por una cuestión de costos. Modificar la aplicación va a hacer que yo tenga que recorrer toda mi aplicación y seguramente hacer cambios grandes en todos lados. Es por eso que en realidad lo que se suele hacer es aplicar un patrón que se llama Repository. Donde nosotros podamos tener un repositorio en el cual consultar por objetos, agregar objetos y eliminar objetos. De esta manera, si el día de mañana quiero cambiar cuál es el sistema de persistencia que usa ese repositorio, simplemente tengo que cambiar las cosas en un solo lado. Para implementar este Repository Pattern, lo que vamos a utilizar es también el Provider. Y vamos a crear una clase que nos permita manejar el repositorio de la base de datos. A este le vamos a llamar ExpensesRepository. Y este va a ser una clase que se llama ExpensesRepository. Sabemos que siempre todas las queries las queremos atar a un usuario. Por lo tanto, este repositorio va a depender del UserId y por lo tanto va a tener que tener un constructor que inicialice ese UserId. Este repositorio vamos a querer hacer queries para consultar ciertos datos. Y estos datos los vamos a devolver en forma de un stream. Y ese stream es un Query Snapshot. Ahora vamos a ver los parámetros. Y ese query la vamos a resolver de la misma forma que lo veníamos haciendo. Nuestro UserId ya lo tenemos. Y lo que vamos a querer pasarle ahora es un entero que sea el mes y un stream que sea la category. De esa manera podemos armar nuestra query de manera completa. También sabemos que vamos a necesitar otra query que no depende de la categoría, que es la que usamos en la pantalla anterior. También queremos poder borrar. Para borrar tenemos que ejecutar esta query. Por lo tanto, vamos a ejecutar un Delete. El UserId ya lo tenemos. Vamos a tener que pedir un DocumentId. Y este DocumentId es de tipo String. Y por último, sabemos que también podemos agregar cosas. Que es la query que se hace en la pantalla. Está de agregar. Por lo tanto, vamos a hacer otra función que sea de agregar al usuario que está logueado. Y ahora queremos recibir varias cosas. Por un lado, vamos a recibir una CategoryName. Vamos a recibir un valor. Y vamos a recibir una fecha. Y sobre esa fecha vamos a sacar el mes, el día y el año. Ahora sí, con nuestro repositorio creado, podemos pasar a utilizarlo en nuestra página de detalles. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro repositorio. Que lo vamos a crear inicializar llamando al constructor. Sería Expenses. Y a esto le debemos pasar el UserId. Y vamos a tener que importar nuestra librería. A partir de ahí, si queremos hacer una Query por mes, vamos a llamar a QueryByCategory. Y le vamos a pasar el mes que queremos consultar y el nombre de la categoría. Así mismo, si queremos borrar algo, podemos llamar a MétodoDelete de la base de datos, al delete del repositorio y darle el ID a eliminar. Salvamos, vamos a las Expensas y vemos que la Query se sigue haciendo. Y puedo eliminar los valores. Si ahora creo otro valor de 5 dólares. Cuando vengo acá veo solamente el nuevo valor. Por lo tanto, nuestra aplicación se sigue comportando igual. Y hemos sacado un montón de lógica específica de Firebase de nuestra vista. Este tipo de construcciones, de pedir el User y el CrearRepositorio, lo vamos a estar haciendo todo el tiempo. Y la verdad es que el UserId no va a cambiar nunca mientras el usuario no se desloguee. Por lo tanto, tener que arrastrar estas dos líneas por toda nuestra aplicación no es muy bueno. Lo que sí podemos hacer, ya que el User no lo vamos a usar, porque el User no se usa en esta ventana, por ejemplo. Es decir, que acá voy a recibir un ExpenseRepository. Y vamos a llamarle DB. De esa manera, ya esta pantalla depende solamente de nuestra base de datos. Ahora, si vamos a consumir este ExpenseRepository, lo vamos a tener que pasar como un Provider. Si recuerdan, nuestros Providers lo inicializamos en nuestro Main, nuestro ChangeNotificationProvider. Este, con este, el Builder que recibe el ChangeNotificationProvider, le permite construir cuál es el LoginState actual. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es agregar otro Provider que nos permita construir un ExpenseRepository a partir del LoginState. Si venimos a la documentación del PluginProvider, podemos ver que tenemos algo llamado Multiprovider, que se utiliza cuando tenemos muchos Providers para no tener que anidarlos. Podemos definirlos de una manera mucho más cómoda, por lo tanto, algo de eso vamos a usar. Pero en este caso es un poco más difícil, porque yo tengo un Provider que depende de otro. Afortunadamente, salió la versión 3.0 de esta Gemaprovider. Y una de las novedades es lo que se llaman ProxysProvider. Un ProxyProvider es un Provider que se calcula a partir del valor de otro Provider. Por ejemplo, acá en la documentación lo que nos muestra es que genera un ChangeNotificationProvider, que es un Contador, que se va a ir incrementando, y después genera un ProxyProvider que recibe el Counter anterior y genera una clase de tipo Translations. De esta manera, cada vez que Counter cambia, este Builder se vuelve a ejecutar, generando una nueva instancia de Translations con el nuevo valor que Counter está albergando. Esto es muy útil, ya que nosotros podemos aplicar algo parecido para nuestro LoginState y nuestra ExpenseRepository. Vamos a empezar cambiando al Multiprovider y de ahí a trabajar con el Proxy. Pero antes de eso, tenemos que actualizar la versión 3.0.0.1. Vamos a abrir nuestro FavSpec. Vamos a actualizar la versión y hacer un PackagesGet. Actualizado eso, vamos a agregar un Multiprovider que recibe una lista de Providers. Y además, tiene un Child que es el que va a dibujar. Dentro de los Providers que queremos proveer, uno de ellos va a ser el ChangeNotificationProvider de nuestro LoginState. Así, cada vez que nuestro State de LoginLogout cambie, se actualiza nuestra interfaz en consecuencia. Lo otro que vamos a querer hacer es generar un ProxyProvider que reciba un LoginState y que devuelva un ExpenseRepository. Este recibe un Builder y este Builder lo que debemos hacer es simplemente tomar del nuevo Login el UserId. Lo que nos estaría faltando es ver que el Usuario esté Loggeado. Por lo tanto, vamos a preguntar si está Loggeado. Vamos a devolver el ExpenseRepository. Y si no, vamos a retornar NULL y que el que use el ExpenseRepository se arregle con el NULL. En este caso, nunca vamos a llegar a esta pantalla estando deslogueado, así que no debería ser un problema. Vamos a reiniciar la aplicación. Vamos a ir a la página de las Expensas. Y nuevamente, nuestra página sigue mostrándose exactamente igual a cuando empezamos. Eso significa que nuestro ExpenseRepository se está inyectando de manera correcta. Ahora bien, esta pantalla todavía sigue teniendo muchas cosas. Tiene una Query en la base de datos, muestra parte de la interfaz. Dentro de ella hace chequeos de si ya tenemos data o si tenemos que mostrar un Circular Query Indication. Por lo tanto, tenemos que empezar a separar lo que es puramente vista de lo que es la lógica de las Queries. Una primera forma de separar eso es lo que se conoce como ContainerViewPattern. Es decir, vamos a separar este widget en dos. Uno que sea un contenedor y que se encargue de hacer la lógica de Queries y lo que necesite. Y por otro lado, otro widget que sea la vista, solamente que muestre los datos. Vamos a empezar renombrando esta clase como DetailPageContainer y va a ser la encargada de hacer la Query. Y como va a ser la encargada de hacer la Query, lo que vamos a querer es que haga simplemente un return de el StreamBuilder, que depende de la Query. Ahora, todo esto lo vamos a borrar por ahora y vamos a querer hacer un return de un widget que se llame DetailsPage. A este page le vamos a mandar los datos. Vamos a crear nuestro StatelessWidget que se llame DetailsPage y dentro vamos a pegar la vista que nos habíamos traído de acá arriba. Necesitamos un atributo que sea el nombre de la categoría, mostrar, que es el que va en el ApplicationBar y luego vamos a necesitar nuestros datos que los vamos a recibir como una lista de Snapshot Documents. Y acá vamos a recibir, también dijimos, el CategoryMe. Creamos el constructor y ahora este Stream no tiene ningún sentido y solamente necesitamos nuestro ListBuilder. Acomodamos un poco el código para que compile. Vamos a ver qué hacemos con la base de Atom en un segundo. Este Builder termina ahí. Bien, entonces ahora tenemos nuestro DetailPage, que es toda esta página. Es un widget Stateless, que simplemente recibe una lista y un nombre y con eso crea una lista con todos los documentos. Vamos a mover el count arriba, que queda un poquito más lindo. Entonces voy a mostrar en elementos y de esta manera voy a construir esos elementos. Ahora en nuestra DetailPage, lo que tenemos que pasar es nuestra CategoryName y nuestros Documents. Si pueden apreciar, ahora tengo mi widget, que es el Container, que es súper cortito. Simplemente recibe un Consumer, genera una Query, genera una StreamBuilder y cuando tiene los datos llama al DetailPage y el DetailPage es el que se encarga de mostrar los datos. Acá nos está faltando preguntar si tengo datos y en caso contrario devolver el Circular Progress Indication. A ver, reiniciamos la aplicación porque hicimos un cambio grande de clases y cuando vamos a la pantalla de detalle funciona exactamente igual. Y de esta manera nuestro código es extremadamente más simple. Nos estaría faltando el tema este del Dismiss. Eso lo vamos a solucionar fácil creando una función, que es un parámetro. Y le llamamos un OnDelete. Va a recibir un String que es el ID a eliminar y vamos a tener que recibirla como parámetro. Y simplemente vamos a llamar al OnDelete y le vamos a pasar el Document ID. De esa manera acá podemos definir nuestro OnDelete. Vamos a recibir un Document ID y llamar al Delete con el Document ID que nos pasa. Ahora sí, vamos a borrar el valor. Y el valor desapareció. Salvamos y ahora solo tenemos el 6. Lo único que tuvimos que hacer es pasar la responsabilidad de qué va a pasar con el Delete a un widget que tiene la lógica de la base de datos. Para esta ventana en particular yo creo que no hace falta mucho más Refactor. Con eso está más que bien. Hay otras técnicas. Les voy a dejar un link en la descripción que explica otros conceptos. Por ejemplo, acá tenemos un If para hacer una cosa u otra. Eso es lo que se considera un Branch porque la interfaz se puede ir por dos caminos diferentes. Entonces, si tenemos muchos caminos diferentes, supongamos que acá en lugar de dos tuviéramos tres o cuatro posibles combinaciones, tener todos los If acá sería engorroso nuevamente. Podríamos hacer un widget intermedio al cual le pasamos varios parámetros y ese widget se encarga de hacer los If correspondientes y según cuál es el resultado del If va a ir haciendo estos returns por su lado. Eso es lo que se conoce como el Container Branch View, pero con dos o hasta tres condiciones no hace falta utilizarlo. Lo que nos queda también por hacer es buscar los demás lugares donde estamos usando Firebase directamente y eliminarlo para usar nuestro nuevo repositorio. Un lugar sería acá en el Agregar. Para eso podemos buscar donde pedimos el Login State. Y en lugar de pedir el Login State, vamos a pedir el ExpenseRepository. Y simplemente vamos a hacer db.insert.add. El Category, el Value y Today. Vamos a sacar el dividido a 100 ya que no es relevante para el repositorio, es más una lógica de la vista. Y vamos a dividir acá el 100. Y podemos eliminar toda esa lógica. Y ahí ya no estamos dependiendo de nuestro User, sino de nuestra Database Repositorio. Como pueden ver, este widget es un gran candidato a un refactor. No lo vamos a hacer ahora porque es muy grande y va a ser un lío. Porque principalmente depende de todas las animaciones. Nuevamente, si quisiéramos refactorizar esto, deberíamos hacer un AddPageContainer que se encargue de manejar la inicialización de las animaciones. Y en el método build, en vez de tener todo acá hardcodeado, lo que deberíamos hacer es generar otro widget que reciba el Value por parámetro y utilice ese Value para acomodar los diferentes estados de la animación actual. Seguramente ese refactor lo termina siendo y van a poder ver el código en el repositorio de GitHub que también les dejo el link en la descripción. El último lugar donde tenemos que utilizar el nuevo repositorio es en la HomePage para cuando hacemos la Query. Esa Query la estamos haciendo acá. Vamos a consumir entonces un ExpensesRepositorio y sobre esa DB vamos a hacer un QueryByMonth del CurrentPage más uno. Y eliminar Firebase del medio. Asimismo, cuando hay un cambio de página, vamos a pedir el repositorio y vamos a hacer una nueva Query. Reiniciamos nuestra aplicación y no deberíamos ver ningún cambio. Así es, acá veo nuevamente los 6. Y ya no tengo mi Firebase por todo el proyecto. Si mañana quiero cambiarme a Amazon, puedo venir acá y solamente modificar cómo se hace cada una de las Queries. Si quisiera esto hacerlo mucho más independiente, en lugar de devolver este Query Snapshot, debería generar una clase que convierta el Query Snapshot de Firestore a algo que lo represente internamente en mi aplicación. Y de esa forma me podría independizar 100%, no es algo súper importante para este video. Vamos a ver nuevamente cómo quedó mi página de detalles. Esto me lo quiero llevar a otro archivo. Por lo tanto, voy a generar otro archivo que se llama DetailsPage. Voy a mover esta clase a ese archivo para que cada clase esté en su archivo y poder apreciar el refactor de una manera más clara. Salvamos. Y todo sigue andando igual. Logramos refactorizar nuestra clase en un widget de 52 líneas y uno de 35. De manera mucho más simple, si yo quiero modificar algo de la lista, sé que lo tengo que hacer en este widget. Si quiero modificar algo del ítem en particular, tengo que venir y modificarlo en este widget. Y si quiero algo de la lógica de la base de datos o de qué muestro o cómo lo muestro, agregar animaciones, podría hacerlo en esta, en este widget. De esa manera tengo segmentado cada funcionalidad y la responsabilidad está distribuida entre varias clases y no todo en una sola clase de cientos de líneas. Entonces, si les gustó el refactor y les parece que hagamos otro en el futuro, déjenme un comentario. Pero ahora vamos a saltar agregar una nueva funcionalidad que me habían pedido y es cómo seleccionar una fecha para que no sea siempre la fecha de hoy. La selección de fechas, vamos a ver, es algo muy simple, es algo que ya está incorporado en Material Design, por lo tanto no nos va a dar mucho problema. Lo que vamos a hacer es vamos a trabajar agregando un nuevo texto, que sea la fecha, y vamos a llamarle Date S.T.R. Este Date S.T.R. lo vamos a declarar en nuestro status como un string, y vamos a decir que empieza el valor hoy. Asimismo, vamos a decir que tenemos un Date Time, que va a ser el Date, que va a ser la fecha de hoy. Ahora sí, si salvamos, vemos que dice Categoría y entre paréntesis hoy. La idea es entonces agregar un Gesture Detector, cuando hacemos tap sobre el título, lo que vamos a querer es mostrar el diálogo para seleccionar una fecha. Para mostrar el diálogo para seleccionar una fecha, tenemos en Material Library un método que se llama Show Date Picker. Picker que recibe varios parámetros. Por un lado el contexto, que es el mismo que recibimos en el build. Cuando es la primera fecha que estaría disponible para seleccionar. Vamos a suponer que solamente podemos seleccionar cosas desde enero. Perdón, vamos a decirle que podemos seleccionar cosas desde un, no sé, una semana para atrás. De hecho, vamos a hacer, son 24 horas por 7 días. Sería una semana más o menos. El primer día, esto es el primer día que podemos seleccionar. Podemos seleccionar, podemos seleccionar cosas hasta hoy y queremos que esté seleccionado, echado hoy por defecto. Salvamos esto. Y en teoría, cuando toquemos el título, se nos muestra el picker. No podemos seleccionar cosas a futuro. Y solo podemos seleccionar 7 días hacia atrás. Vamos a cambiarlo por 30. Y ahora sí, podemos seleccionar más o menos un mes hacia atrás. Cuando nosotros clickeamos OK, esto se resuelve con un future. Por lo tanto, acá podemos escuchar cuál es la fecha seleccionada y imprimirla. Ahora, si selecciono, por ejemplo, el día 24, le doy OK. Acá en la consola veo que fue el 24 del 7, la fecha seleccionada. Si presiono cancelar, viene el valor NULL. Por lo tanto, vamos a preguntar si DATE es distinto de NULL. Queremos, vamos a preguntar si NEW DATE. Queremos hacer un SET STATE. Y decir que la fecha va a ser igual al NEW DATE. Con eso estamos seteando esta variable DATE. Ahora, para el DATE STR, para mantenerlo simple, vamos a pegar una forma rápida de generar la fecha, que es básicamente generando un string propio. Vamos a seleccionar el 17. Y ahí nos queda 17 del 07 del 2019. Ahora, esta fecha que nos estamos guardando, deberíamos pasársela a nuestra base de datos cuando creamos la nueva entrada. En lugar de usar el TODAY, vamos a usar el DATE que seleccionó el usuario. De esta manera, si yo agrego 55 con 55, no lo veo reflejado en AGOSTO, pero si me voy a JULIO, debería haberlo reflejado en esta categoría que falló. Falló porque no había elegido ninguna categoría. Nos está fallando alguna validación. Para arreglarlo fácil, vamos a ir a nuestro MONTWIDGET, que es donde mostramos nuestras categorías. Nuestro LISTTILE, donde vemos el nombre. Vamos a afrontar si NAME es igual o igual a NULL. Vamos a decir que sea un string vacío. Ahí está nuestro 55. No tenemos forma de borrarlo, pero vamos a hacer otra prueba. Vamos a decir que fue el 23 de gasto, que es de tipo transporte y que va a ser 888. Ahora sí, tenemos un 888 de transporte y si yo hago clic ahí, veo que fue el 23 de julio. Por lo tanto, de manera muy simple, utilizando nuestro SHOW DATE PICKER, puedo mostrarle al usuario un diálogo para seleccionar una fecha y luego puedo ver qué valor seleccionó el usuario y actuar en consecuencia. Bueno gente, hasta acá va a llegar el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido y espero que puedan aplicar algunas de las cosas que vimos en sus propias aplicaciones. Si siguen teniendo dudas o si quieren ver más sobre los temas que vimos hoy, déjenme un comentario en este video y veamos viendo qué podemos agregar. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir el video, así podemos seguir creciendo y aprendiendo entre todos. Desde ya, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.